Hoy tenemos tres nuevos casos, estos tres nuevos casos, dos son casos estrechos que salen a través del reporte epidemiológico y el estudio epidemiológico que hicimos, y un foco nuevo de una persona femenina de 31 años, que nosotros actualmente estamos en estudio epidemiológico de esta paciente. Ambos pacientes, los tres, son todos leves, están en su domicilio, con seguimiento médico y epidemiológico de cada uno, con seguimiento diario de cada uno y epidemiológico, y haciendo todo el estudio epidemiológico del nuevo caso. De estos tres casos nuevos, ¿uno corresponde a un menor de edad? ¿Qué nos puede decir? Sí, es un menor de dos años. La verdad que para la sociedad, obviamente, tener el primer caso pediátrico preocupa, pero bueno, uno tiene que entender, y sabemos estadísticamente que podemos tener casos pediátricos, sí, lo podemos tener, pero esos casos pediátricos no llevan a tener una evolución grave de la patología. En la reunión de ayer con el ministro es lo que se planteó, la reapertura de una nueva terapia, en eso estamos trabajando y estamos muy próximos a abrir una segunda terapia. La terapia actual tenemos, sí, pacientes, no está colapsada, no la tenemos llena actualmente, tenemos todavía disponibilidad de camas y respiradores, pero ya estamos trabajando en la apertura de una nueva terapia. Ya tenemos respiradores todos en el hospital, pero bueno, estarán llegando más respiradores y podemos abrir una segunda unidad de terapia.